This is the remix Yo caigo una vez Pero no caigo dos Y me voy pa' la calle Hoy voy a beber dos A celebrar Porque por fin salí de ti Tú no supiste amarme Ahora me toca amarme a mí Hoy se bebe Hoy me voy de rumba Hoy se bebe Soltero hasta la tumba de amor Nadie muere Hoy me voy de rumba Hoy se bebe Soltero hasta la tumba de amor Nadie muere Nadie se muere de amor 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 Nadie se muere Yo quiero rum con Coca-Cola Y dos shots de tequila Ando con los lobos Y mucho dinero en la mochila Farruko va llegando O Anonymous le pone fila 27 mamis en fila Con un flow que aniquila Nadie se muere de amor Tráime mucho licor Voy a hacer algo en la disco Comprometedor El enterrador En un ambiente prometedor Soltero y derrumba La razón mucho mejor Todas las mujeres en la disco Perreando boca abajo Empezó el relajo Vacilar es mi trabajo Con ella yo viajo La pista la rajo Y si a tu novio no le gusta Que se vaya pa'l caro Dile raza Si pensabas que solo iba a llorar y llorar Pero te formaron más Porque mejor no puedo estar bebé Si pensabas que solo iba a llorar y llorar Pero te formaron más Porque hoy me voy de rumba Hoy se bebe Soltero hasta la tumba De amor nadie muere Hoy me voy de rumba Hoy se bebe Soltero hasta la tumba De amor nadie muere Hoy voy a beber ron A coger una nota No quiero contigo Yo quiero con otra Traigo una botella Que la noche es bella Que llame a quien quiere Y me haga una querella Porque yo no voy a rogarle Está loca Hoy la barra voy a tomar Porque la vida sigue Y el alcohol no miente Y más pa'lante vive gente A bobo otro que te crea esa Vamos a volver contigo No me interesa Al dolor, al dolor Tengo la cura Otra cintura Y para tu mala suerte Mucho más dura Que no le importa Si esto dura o no dura Ella simplemente me quita La calentura La noche es mía La calle es mía Cero sentimientos Esto es hasta el otro día Conmigo no cuentes Tu tiempo pasó Probé la soltería Y con ella me quedo yo Tú sabes La primera noche la lloré Pero el segundo día Ya sabes que Yo estaba celebrando Que se fue Me cansé de que peleé y peleé Zumba Hoy me voy de rumba Hoy se debe Soltero hasta la tumba De amor nadie muere Hoy me voy de rumba Hoy se debe Soltero hasta la tumba De amor nadie muere This is the remix Anonymous El negro en casa Doblete con high alquímico JP Danny Way Nice in the studio Dímelo Javi CD Music High Flow Santana Baby Rastigrino Soul Los refuerzos musicales Marzo 5 Vamos pa'l choli a romper Rompedera.com Monopæ God Manopdera.com лавio7 julio7 22 22 24 25 25 25 26 25 25 24 25